qué tal amigos lo prometido es deuda entonces con respecto al amplificador en bridge que les comentaba el otro día de los cuales monté las fotografías en el facebook pues en el día de hoy vamos a hacer pruebas de funcionamiento con el mismo acá tenemos el generador de señales el osciloscopio y dicho amplificador que ya está funcionando correctamente bueno habíamos dicho que el amplificador cuenta con un sumador como le llamamos normalmente por acá criollamente por decirlo de alguna manera cuenta con protección contra dc retardo en la conexión de parlantes detector de corriente alterna limitador y driver al que existen km 200 también le le adicionamos un detector de clip que está los leds de visualización de la protección en línea o protegido encendamos entonces ahí ya se encuentra en línea el amplificador y lo que vamos a hacer es ya tenemos prefijada la señal de 1 kHz en el generador vamos a cerrar el canal vamos a cerrar el el potenciómetro totalmente vamos a abrir el amplificador y coloquemos en una de las salidas ahí se alcanza a ver ahí está el canal azul el canal que está en azul es el canal del amplificador y como nos podemos dar cuenta le estamos aumentando el nivel de entrada y el amplificador aún sigue dándome lo mismo si? la misma salida si se pueden fijar aquí está el comportamiento del mismo vamos entonces a cambiar la fuente del 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 de las mediciones aquí está si podemos notar que se alcanza a ver el 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 corte el el máximo nivel de voltaje que tiene nuestra señal de entrada ahí la vemos vamos a fijar vamos a fijar la un poquito para que se fija ahí ahí la dejamos fija y disminuimos o aumentamos la señal y nos estamos dando cuenta que nuestro amplificador está limitando correctamente si? de igual manera tenemos led de clip ya voy a demostrar su funcionamiento bajamos el volumen de acá y cierra el 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 la detección a medida que empezamos a abrir y empieza a detectar que se está pronto al límite del 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 amplificador el enciende eh podemos observar una de las salidas ah perdón podemos observar la salida invertida y la salida no invertida si se pueden fijar bueno compañeros muchas gracias espero sus opiniones respecto al al trabajo realizado no olviden soy Iván Castañeda trabajando desde Valledupar Colombia hasta luego